El amor Es la victoria del amor Es la victoria de lo nuevo Es la victoria de lo bonito, de lo bueno Es la victoria del futuro Mi comandante, cómo no votar por ti Si he recibido a manos llenas tu existir Tus sentimientos de hombre puro La visión del gobernante Y el amor Del luchador Gracias Chávez por amar a tu pueblo venezolano Presidente, te queremos mucho Sigue berrando así Presidente Chávez cuenta con este pueblo comprometido y combativo Hoy estamos en uno de esos días Que hay que escribirlo con una vez gigantesca Victoria Nacional de Venezuela En tiempos de llanto y dolor En tiempos de triunfos y logros Estuviste allí Y ahora estoy por ti Mi comandante reafirmado La victoria consagrado Al pueblo Al pueblo Que grita Se queda Se queda Se queda El amor Se queda Se queda Mi comandante se queda Se queda Se queda Mi comandante se queda Se queda Se queda Se queda Mi comandante se queda Un ejército olivariano María roja enamorada Un gigante que cabalga en libertad En libertad Revecible un pueblo inmenso Hecho de tierra, luna y sol Desde el sur un continente Se levanta Se levanta Y canta Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olá Olé, olé Olé, olé Olé, olá Olé, olé Olé, olá Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Ole, 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 ole olá Mi comandante, militante del amor, rostro de pueblo sin frontera, sin color Solidario vigilante, te haces huyo un continente Por la vida, por los hijos, por las luchas, por los sueños ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 mi comandante, militante del amor, rostro de pueblo sin frontera, sin color Solidario vigilante, te haces huyo un continente Por la vida, por los hijos, por las luchas, por los sueños y el amor ¡Olé, ole, 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 ole América Latina, alerta, alerta, alerta que camina la escala de Bolivia.